La Sindra se ve 10 de 10 aquí. ¡Uf! Buena selección, qué agradecido. Estoy con el de arriba de poder ver el Acer de Tem dentro de esta misma serie. El Acer a fin, no lo sé, Giral, ¿eh? Mirá con la cara que te mira Conan, la vi en la fase de play. Y sale esta fase de líneas. El primer dragón que vamos a tener, Giral, dentro de este mismo enfrentamiento, dragón de los infiernos. Comenzamos ya a descartar almas elementales. Buggy, ¿dónde te estás metiendo? ¿Dónde se está metiendo? Buggy, aparece el control de masas por parte de Messi. ¡Messir, ve la asesinata! ¡Esto es por una! T-Maze termina por reclamar la vaca por parte de Top Love. Y ahora Messi le toca correr. Y ahora Messi le toca correr. ¡Cuidado, Capunto, Capunto, Capunto! ¡Punto por punto, Castilla por Castilla! ¡Parece que el pueblo ha decidido, Chirala! T-Maze arrancando con ventaja en los primeros minutos del enfrentamiento. Un día más de la oficina para T-Maze. Unas coyotitas. Estamos... Me siento en casa, Alan. El mayor atractivo turístico es un café. Ustedes pueden pensar que Giral está jugando, pero no. Grande Ogregón, cuidado, terminó por aparecer. Matas, es buena. ¡Lunda Sonic, asesinata! En el sector inferior, Furious Gaming va a responder con el heraldo de la calle superior. Y aún así, esa fiebre igual se puede sentir. Y sí, bastante. La fiebre que tiene Matas también por sacar el dragón de los infiernos. Porcentaje de daño. Es cierto que, pues a ver, el porcentaje que te da un solo dragón no ayuda absolutamente nada. Es demasiado bajo. No marca una diferencia tan grande dentro de las batallas por equipo. Pero para poder tener un stack previo al escalado de lo que puede ser el alma, vaya que funciona bastante bien, dragón. Entonces, a favor de... Necesita sí o sí el equipo de Furious Gaming, Giral. A menos de que me diga lo contrario, que se vale. Porque de League of Legends sé lo mismo que de Álgebra y Plop Twist reprove... ¡No! ¡Tyr, qué está haciendo! ¿Frío? ¡Ay, mi madre Tyr nos está poniendo a sufrir! Terminaba por regalar el asesinato. Quería buscar dragón y encontró la muerte. Visión quería encontrar. Se encontró a dos jugadores por parte del equipo de Furious. Y por si fuese poco, la ventaja numérica para poder hacer este Heraldo no va a poder responderlo los naipes. Y el antropo contemporáneo, mi panita, el TIR regalando este asesinato. Muy, muy desinteresado, se puede decir. Encuentra la muerte. Y esto, a pesar de que Furious Gaming está perdiendo la partida y están por detrás en oro. Cinco es mejor que cuatro, van a llevarse este Heraldo. Ace, como que quiere pelear, pero no está el soporte. ¡Uy! Lo terminó por enganchar Messi. ¡Me sirve! ¡Lo definitivo aparecía Jaune! ¡Volando! ¡Sasaga y yo! ¡Sasaga y yo sí! ¡Como si fuese Akerman! Terminaba por reclamar el asesinato. Se le viene la noche a la escuadra de Team Mason. ¡Jaune está muy tocada! ¡Aparecía Matas! ¡Alcanza la curación de él y a tratar de mantenerlo con vida! ¡Este barco comienza! ¡Ahí están los risers! ¡Sí! 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 Parece que el equipo mexicano sí puede terminar por sangrar el League of Players. Y el error de Tyr le juega todo el equipo en contra. Furious Gaming, empiezan los risers, empieza... Cinco cuando ya era complicadísimo tratar de sacar el Heraldo. Que si llegó la Leona, si era 5-5 pero sin ulti, sin flash, ¿qué va a hacer la Leona? No va a hacer nada, no... Está nublada me parece. Furious Gaming continúa con el momento, un dragón y pelea. Explosion terminan por mandarlo al TFT. Dos segundos le duró la barra de vida. ¡Aparecía Buggy metiéndose en medio del mar, tratándolo de abrir como Moisés! ¡Asesinato doble para Capota! ¡Asesinato doble para Capota! ¡Aparece de nuevo cuenta los Naipes! ¡Qué clase de partida estamos viendo! ¡Toplop alcanzaba con el último aliento a reclamar la baja por parte del soporte de los Naipes! ¡Nueve a nueve! Tiene pinta de que va a ser un juego largo. ADD fuera de posición pero está mega. A ver, cuidado, ahí está Buggy, ahí está Toplop. Aparecía Matas, no hay visión. ¡Ahí TP Flash! Tiene teletransportación tratando de cerrar la pinza, muy tocado ADD. ¡Aparece Jaune y se lleva al coreano! ¡Pero está chiquito! ¡Porque aparece de nuevo cuenta Capota! ¡Pero Messi! ¡Messi! 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 ¡Aparece el soporte! ¡El mexicano por parte de la calavera! ¡Tremendo definitiva! ¡Vaya forma de entrarle por el pecho a las balas! ¡Exterminio a favor de Furious! ¡Y Nashor para la calavera! ¡Miente conoces R7! ¡Siú! ¿Qué es eso? ¡Tráeme a Messi y Alan una vez más con esta rail! ¡Le pega absolutamente a todos! Con este campeón es Main desde la beta aunque salió como en Season 10 haciendo la diferencia. Mata a todo Team Ace y esa racha Alan, esa racha de victoria se está pendiendo de un hilo. ¡Varón y Vega para Furious! El Undertaker de Team Ace está comenzando a ver temblar un minuto 22. ¡Furious Gaming se encuentra por arriba en el tema de objetivos! ¡Y también en la cuota de oro! Camille con Rice más varón. Siempre van a ser muchas torretas del avance dividido. Se puede sentir un Ace que si no puede... ¡No puede matar o morir en las cierres de promoción! ¡Ya está tepeando! Intentando sacar ventaja en el sector inferior. La escuadra de Team Ace apostándolo todo. A este mismo Nashor viene la teletransportación. Nashor a favor de la escuadra de Team Ace. Trataba de entrar Messi, pero no termina por recibir el vestigio de los Lunar por parte de Capota. Termina por llevarse el asesinato. Es momento de correr. ¿Qué está haciendo Top Lock no hay destello? Asesinato triple para el sonorense. El nacido en la Tierra del Sol en la capital de Sonora responde. Team Ace continúa con vida en el enfrentamiento. Y un Furious Gaming que se duerme, Alan. Ya ha terminado por presentar dentro del primer día de promo relegación. Este es el nivel que se necesita para poder estar en Liga Latinoamérica. Este es el nivel que se necesita para poder ascender al máximo circuito. Dos equipos, dos escuadras, diez almas. Y yo, tú vas a estar encerrado conmigo. Me voy a matar. Pierce se manda para adelante. A ver, cuidado, le puede salir caro. Termina a Harry por llevarse el asesinato. Pero ahí está Capota. ¡Capota, Capota! Capota, Capota, Capota. Asesinato doble para el tirador. Harry no tiene nada que hacer. Asesinato triple. Dame la cuadra. Pongan una maldita calle con su nombre. Está completamente a otro nivel. Que alguien, por favor, le suba la cláusula de rescisión. Me está llegando el títer, general. Me están mandando mensaje. Ocelote quiere ve y chorar regles. Que nos traigan a Gabota. Que dos campeón del mundo del próximo mundial. Lo que está jugando no tiene pies ni cabeza. Gaboto con el crescendo. Once asesinatos. Va a ganar esta partida por cuenta propia. Mata toda la calavera. Continúa la racha de victorias, Alan. No importa que sea el tercero mejor de la LL. A quien se conoce. ¿Es acaso Team Ace? El mejor equipo del mundo. La defensa se intenta. Va a terminar por acabarse esto. Y por más que lo intente Foros Gaming, el nexo está expuesto. Ahora explotan los cristales de color azul que tenemos, Gira. Vamos GG para Team Ace. 36 a 0. Tráeme a KLG. Tráeme a Furious Gaming. Tráeme a Infinity. No importa absolutamente.